¿Estás en busca de algo mejor? ¿Quieres cambiar tu estilo de vida? El camino hacia el cambio es desafiante, especialmente si hablamos de alimentación. Tener compañía sería mucho mejor, ¿verdad? Cocinemos juntos una receta a la vez. Disfrutarás de recetas deliciosas, sencillas y saludables para prepararlas en familia, con más de 120 vídeos disponibles. También encontrarás herramientas para equilibrar tus comidas, una guía para construir tu menú semanal y consejos prácticos para tu vida. Pero no solo probarás nuevos sabores y crecerás en hábitos saludables. Puedes disfrutar de algo más que salud física a través de historias de personas que alcanzaron salud plena. Una vida abundante está tocando a tu puerta. ¿Estás listo para abrir? ¡Cocinemos juntos! ¡Gracias!